Son tantos cristianos, vamos a ver Los cristianos, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿No es la juventud de Puerto Rico? ¿Qué es eso? ¿La juventud de Puerto Rico? Sí, sí Ok, toda esa juventud puertorriqueña, hermosa, preciosa Venga, se me cae al frente, que vamos a gozar en Cristo Gracias, brazo Mira, la banda no vino, pero mira, que vamos a empezar esto Cuando tú quieras, happy, nos fuimos Yeah Yeah, yeah, yeah Sí 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 Ah, ah, ah Bien, el de Puerto Rico dice No estamos solos Dile que esto no es a nuestro modo Que cuando el quiere nos pude y nos hace oro No te la puedo con ti No te la puedo con ti Vamos a la gente de Puerto Rico Vamos a la madura en ritmo Vamos a la gente de Puerto Rico Cuando el diablo roja el equipo de los cólicos Unidos, vamos en su amor a Santo Antónico Nuestra conexión con Dios nos gasta es un periódico Católico Cuando rebotemos fuera el trópico Esto es para el mundo, los cristianos y los católicos Vamos a la gente de Puerto Rico Cuando queremos, son los reflósitos Ven y con el salvador, que esto es el propósito No estamos solos No estamos solos No estamos solos No estamos solos Dile que esto no es a nuestro modo Que cuando el quiere nos pude y nos hace oro No te la puedo con ti No te la puedo con ti No te la puedo con ti No estamos solos Dile que esto no es a nuestro modo Que cuando el quiere nos pude y nos hace oro No, 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 no.